Hola mis chicas de Blachot Atrás son las 4 usuarias mas poderosas Con las 4 guerreras de este anime mas poderosa Literal son 6, no me se sus nombres Así que normal, me tengo que acostumbrar a esta mierda Y voy a hablar del usuario de la pelea Que ya he dicho que en este anime casi todas las usuarias me agradan El usuario de la pelea no es la excepción Aunque su dueño original es bastante debil O sea, por lo cual dudé bastante si este usuario era poderosa Incluso hasta me hice un meme diciendo Ah, esta tipa no le ganará a nadie si empiezan a hacer A ver, voy a ser francos La usuaria de la pelea la vine a ver en casi los últimos capítulos Quitando a que derrotó a la usuaria de juguetes sin problema Sabiendo todo el mundo que la usuaria de juguetes Blachotter Es una bendita vendeum, la verdad porque no miento La usuaria de la muerte, esta es débil Mira, porque todo el mundo sabiéndose que era débil Se volvió fuerte Y por qué razón, bueno Pero su amiga la abandonó Sí, la usuaria de la juguete Por andar con otras personas Y ahí, la usuaria de la muerte reencarnó o despertó todo su poder oculto Dando así una de las peleas más épicas que tuvo Blachotter hasta un momento Tanto que hasta fue mi pelea favorita Incluso a recomiendas de que la usuaria de la muerte perdió Pero no perdió por guión, sino perdió por qué Primera La protagonista de Blachotter tiene dos fases La fase normal donde ella es fuerte y la fase oscura O sea, la protagonista Primera, tiene su fase normal donde ella es totalmente poderosa y es inevitable Y tiene la parte oscura Y esa parte de ese modo oscuro que ella tiene que parece el fin del mundo Incluso ni su dueño original le pudo ganar Tuvieron que venir casi todas las usuarias dándole poder para que pueda perder Y fue difícil porque ni en el 1 vs 1 le ganó Y con las armas fue que le ganó Claro, alimentada de las otras usuarias de Blachotter Porque no le ganaba Y no es para que me digan No es que la dueña le gana al modo oscuro A ver, primera Yo al principio dije de que era un guionazo No, no lo era Porque no había otra manera a mi nivel personal de ganar Y peleando no le vas a ganar La usuaria del infierno Sí, 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 ya sé, ya sé En un tiempo atrás dije de que era la usuaria O sea, no lo dije Con dos opiniones, con un fan de esta serie Dije de que era la más débil Una, me equivoqué y feo Y pido disculpas porque Nunca iba a creer que esta usuaria iba a ser Una de las más poderosas de esta obra Bueno, la reconocí cuando peleó contra la Juster Y es mi respeto A ver, no perdió contra el modo original Eso también es cierto Porque hasta le hizo daño al modo original Sino que contra la que perdió Es contra el modo oscuro Literal Solo la guerrera de la pelea Llegó a ese nivel Y porque ella sí tenía un nivel Exageradamente roto Esta no Esta está aceptable Pero no Y estas son las cuatro guerreras Más poderosas de Black Juster Quitando la dicta de las peleas Que llega al modo oscuro Del Black Juster O sea Esa, quitándola Quitando la guerrera de la muerte Que le hizo daño También a la Black Juster Igual que a la del infierno Porque de la juguete Vamos a ser francos A Black Juster en los inicios Le hacía daño cualquiera Pero poco a poco En la serie Te pones a dar cuenta Que Black Juster Se volvía más invencible Al punto de que yo consideraba Que Black Juster era una de edad Y nadie le iba a dar un golpe Y que ya iba a decir Que Black Juster era una falsa Porque si a esa tipa No le hacen nada La serie no tiene sentido Qué bueno que me equivoqué Rotundamente Porque vinieron La usuaria del infierno Le dio una paliza Por poco le gana La primera vez Y la usuaria de la muerte Que también le dio una paliza